Familiares de la víctima identificada como Idelma del Carmen Cibrián de 30 años reportaron el hecho a la policía. Simplemente familiares pasan a la casa de ella y la ven tirada dentro de la casa. Además, en la escena se encontró el arma con la que se cometió el crimen. Signos de lucha sí las tenían, sabían, signos de defensa. ¿Armas de corto punzante? Corto punzante. ¿Cuchillo? Por el momento se puede decir que es un arma corto punzante corta, un cuchillo. Se encontró en la escena. Sí. Las autoridades presumen que el motivo es una rencilla personal, aunque las investigaciones comienzan. La escena se procesó por el delito de feminicidio. Ahorita sobre averiguar cómo fue el hecho dentro de la casa. No se tienen, con certeza, ahorita se van a hacer pesquisas para poder determinar. De momento no se tiene rastro de los hechores y no se descarta que estén relacionadas estructuras criminales. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.